Hola, muy buenas tardes, tengan todos ustedes, nos encontramos una vez más en el Generaciones Número 15, de Aquinceñera. ¡Hora, productor! El día de hoy estamos de Aquinceñera. Fíjate, para mí, ¿cuánto nos faltan? 975, 985 programas, 985 personajes de La Laguna. El día de hoy me acompaña un personajazo, muy conocido en los tuburios, en los bajos mundos de Lampa, y en las fiestas que dicen, entre más corriente, más ambiente. El día de hoy me acompaña el Rulas Kardashian, del Sopa y Mole. Carnalito, ¿cómo estás? Hola, soy Matifa, por la invitación. Rulas, aquí nuevamente en la pantalla, para toda la banda de Torreón, Coahuila, para toda la gente febuquera que nos sintoniza en esta transmisión, una plática aquí con mi amigo del Antifaz, esperando y esté chévere esta conversación que vamos a tener hoy en este día, para todos ustedes, esperando y se la pasen de lo mejor. El día de hoy vamos a conocer un poco más a fondo al Rulas Kardashian, desde su etapa de antes de Sopa y Mole, como Sopa y Mole, y después de Sopa y Mole. Vámonos por partes, compadrito. Nombre completo. Mi nombre es Raúl Rafael Martínez Ramírez. Raúl Rafael Martínez Ramírez. Martínez Ramírez, por no decir Raúl Rafael. Rafael. De la Martínez Kardashian. Ay, cabrón. Ya te la sabes. Raúl Rafael, está chido el nombre, nunca había escuchado a un Raúl Rafael. Bien novelesco, ¿no, carnal? Bien novelesco, el tremendo nombre. No, pues es tradición de la familia, así los hermanos de mi papá se llaman, todos con R, Rodolfo, Raimundo, Roberto, y mi papá siguió la tradición conmigo y con mis hermanos, o sea, Raúl, Ricardo y Rolando. O sea, todos con R, ¿y no sabes por qué? Porque R con R cigarro y R con R barril, rápido, rodan las ruedas del ferrocarril. O sea, es así como que, es como que un, que una manía, ¿no?, de tu familia. Sí, o una, una tradición. Una tradición, más bien. Por así decirse. ¿Apodo mi Rulas? Apodo, pues he tenido varios apodos, fíjate. Este, pues más que nada, el más común ahorita posee Rulas, ¿verdad?, que le hace referencia a mi nombre, ¿verdad?, este, el Rulas, ¿verdad? Otros me dicen Rulas Kardachan también, ¿verdad?, porque así, este, me conocen en mi perfil, ¿verdad?, o Kardachan me dicen, ¿verdad? También, este, me han apodado, este, el profe también, este, me han apodado también por ahí, este, el Führer. El Führer, ¿verdad? Y me han dado cuenta que traía el pelo largo y me lo dejaba así para un lado. O sea, no, este güey se parece al Führer. A Hitler, ¿verdad? Y, este, y más, pues más atrás en la, en la primaria me decían el quesos. El quesos. El quesos. ¿Y por qué? Una vez que se me cayó en los pinches zapatos y olé a patas todo el pinche salón. Y ahí se agarró el pinche quesos, pinche banda, pinche banda fea. Fecha de nacimiento, karrán. Yo, este, mi fecha de nacimiento es el primero, el 22 de enero de 1988. Del 88, o sea que tienes treinta y qué. Treinta y cuatro. Treinta y cuatro años. Ya, ya estamos viejillos, rey. ¿Cómo te sientes a tus treinta y cuatro, Raúl? Mira, este, a mis treinta y cuatro años, este, pues es una etapa muy difícil, ¿verdad? Donde, donde ya la vida, este, me ha, me ha puesto muchas pruebas, ¿verdad? Este, me ha golpeado y la chingada y todo el pedo. Entonces, este, ya, este, ya a los treinta noto yo, ¿verdad?, de que, pues sí, este, mi mente se empieza a llenar de proyectos, ¿verdad?, de muchas cosas, de seguir adelante, de muchas metas. Pero me doy cuenta, en sí que, ya, este, el pinche cuerpo va para abajo, o sea, la mente va para arriba, pero el cuerpo ya, ya empieza a ir de caída. Ya le empieza a doler todo. Ya, ya, este, ya la pinche acordeón, ya me empieza a pesar así en los bailes, cosa que no me pasaba, ¿verdad?, ya me empieza a pasar factura, ¿verdad?, este, en la acordeón, ya, ya la pinche mano, ya. De hecho, ya tengo un hueso dislocado, ¿verdad?, de tanto pinche acordeón. ¡Métame! Exacto, sí, porque, pues, este, sí, pues, es carrilla, machina al jale, yo soy de los que le pone machina al jale cuando voy a tocar y evento aquí y evento allá y, y, pues, cargando bocinas se me, se me dislocó un brazo, ¿verdad?, y, este, y, pues, son las facturas que te pasa la vida. ¿Cuál fue la colonia donde creciste? ¿Sí naciste aquí en Torreón? Sí. ¿Sí eres de aquí? No, no, no miento, yo soy nací en Juárez. Ah, ¿eres de Juárez? Yo soy de Juárez. Pero tus papás son de aquí. Mis papás son de aquí, cien por ciento laguneros. Ah, o sea, tú eres nacido en Juárez. Yo soy nacido en Juárez, nací en enero en las meras nevadas, allá en Juárez. Sí. Las meras pinches nevadas de, de juaritos, este, pero desde muy pequeño nos trajeron hacia casa a Torreón y. ¿A los cuántos años llegaste aquí? Como a los cuatro años. A los cuatro, ¿y dónde creciste, en qué colonia creciste? Yo este, yo soy de ahí de Rincola, Mercedes, ¿verdad? Pero enfrente de, de mí están los Manhattan, ¿verdad? Que fue, esa, esa colonia fue donde yo me juntaba. Ahí los Manhattan. Donde, barrio peligroso. Un saludo a toda la banda de los Manhattan. Un saludo a toda la banda de ahí. Famosísimos los Manhattan, ¿eh? Uno treinta y cinco, raza. Famosísimos los Manhattan, ahorita es tierra de qué. Tierra de nadie. Tierra sin ley. Tierra sin ley. Entonces, llegas aquí desde los cuatro años, tienes prácticamente aquí treinta años. Sí. En la laguna. Exacto. Treinta años, pues toda la vida, se podría decir, ¿verdad? Muy bien. ¿Quién es tu papá? Mi papá es este, se llama Raúl Martínez García. Este, mi padre, él es un padre muy ejemplar para mí, era desde, desde niño que yo me acuerdo, o sea, mi padre era de, siempre a trabajar y del trabajo a su casa y para que nunca nos faltara nadie. Este, mi padre es el que me ha dado en sí todo el, todo el apoyo que yo he necesitado. Él, él fue el que me compró este, mi primer acordeón, ¿eh, da? Que, que yo lo acariciaba, ese acordeón, ¿eh, da? Que mi padre me regaló con tanto esfuerzo y, y fue como yo, yo inicié mi, mi camino. La música, da, al lado de, de la mano de mi padre, da, él fue el que me llevó al camino, me enseñó cómo estaba la jugada entre, entre la música y, y mi camino, da, ya después ya me dijo, si usted quiere seguirle, adelante, mi hijo, da. Y todavía, este, aún así me lo llevo a mi padre, él anda conmigo allí en los eventos, este, también, este, lo ocupo así como de manager, da, porque a veces no tiene uno el tiempo para, para estar atendiendo a los músicos y a los clientes, que a veces me lo llevo a él para que él haga el paro, sí. ¿Tu papá es músico? Dígate que no, mi papá no es músico. De hecho, este, en mi familia, tengo una familia muy extensa por parte de mi papá y por parte de mi mamá, este, así nos frecuentamos, este, primos, primos, este, lejanos, primos segundos, primos terceros, de todo, ya, nos conocemos todos, pero en sí no hay ni un músico, yo soy el único que, que rompió esa, esa maldición. Algo así, me decían que cada, cada cinco generaciones de, de familias que, que no son músicos, nace un músico. Sale uno. O sea, a las cinco generaciones que no hay nada, sale, sale uno. Y, ¿a los cuántos años te compró el, el acordeón, güey? ¿Cuántos años tenías? Yo, este, ya estaba en la secundaria, cuando mi papá me compró el acordeón, estaba como en primero de secundaria. Por ahí me dijeron que te lo llevabas a la escuela el acordeón, sí, ¿cierto? Sí, ¿no? Hacen un desmadre el acordeón. Me llevaba este, pues ahí tenía ahí unos vecinitos que estaban ahí en la Federal 2, ahí saludos para toda la raza de la Federal 2. Este, ahí tenía ahí un profe de, de música, se llamaba este Enrique Martínez Muñiz, que era el que daba artísticas. Él impartía la, la clase de artísticas. Sí. Entonces, yo este, teniendo el acordeón, yo, yo a él le pregunté los tonos y me los escribió en una libreta. Sí. Y así fue como yo me los fui aprendiendo por, por parte de ese profe. Y me empezó a meter así a festivales, de ahí del 10 de mayo, y eso es que el día del profe, el día de los maestros. Entonces, este, me aventé el chuntarostai, que fue todo un éxito. En, en esa, en esa época, las, en un 10 de mayo, pues todas las mamás vueltas locas, este, mi mamá aplaude y aplaude, y no, a toda madre, da, este, ahora sí que a toda madre el, el 10 de mayo, da. El día de la madre. El día de la madre. Y este, y en la madre, da, que fue un éxito Sopa y Mole, y ahí este, todos no me conocían como Sopa y Mole, era el Rula, se da, y de ahí este, empecé a despuntar, pero sí tenía un problema, porque pinche acordeón me lo llevaba, y me llevaba los instrumentos, y no entrábamos a clases por estar tocando, da, nos la pasábamos en el pinche audiovisual ensayando, y ya no entraba uno a clases, pero, pero los maestros me ponían, me pasaban porque, pues, ahí les tocaba yo ahí en la escuela, y, y pues, decían, este güey es burro, pero pues tiene un pinche talento, vamos a hacerle el paro, da, y gracias a todos los, a todos los profes que me echaron la mano por ahí. Fíjate, ahí en la secundaria tenías, que güey, unos cuantos años, cuando te llevaron el, te regaló tu papá el, el acordeón. Exactamente, tenía 14 años. 14 años, este, ni uno fue músico, y ya nos platicaste un poco de tu papá, ¿tu papá qué se dedica? Mi papá es este, él es este, técnico superior, este, en mantenimiento industrial. Ah, ok, ahora, ¿quién es tu mamá? Este, me da este, melancolía, hablar de mi madre, da. Tómale, tómale, tómale alcohol, pinche, tequila, está. Ay, cachucho, está buena la paloma, eh. Profesor, así que, este, mi madre, una persona que le debo más que nada a la vida, el estar aquí con ustedes compartiendo en esta, en esta tarde noche. Este, este, ella hace un año que falleció mi madre, da, no tiene mucho, da. Este, mi madre, pues no, ¿qué te puedo decir? Pues yo nací de esas entrañitas y, y es algo inexplicable, da. Mi madre, este, una persona muy alegre que, que su alegría, ella, ella, ella me inculcó, si mi padre me compró la acordeón en secundaria, mi madre, cuando yo estaba en el kinder, fue la que me aventó a cantar en el kinder, yo estaba en el kinder de la ferrocarrilera, en el de la ferro, en el Castañeda, porque vivíamos ahí en el Eduardo Guerra, en esos tiempos. Entonces, iba a ser un día del ferrocarrilero, un día siete de, de noviembre. Entonces, pues mi mamá, que me pone a cantar esa de, de Lorenzo de Monteclaro, la de Máquina 501. Máquina 501, la que corrió por Sonora. Hasta me acuerdo bien de la canción. Y mi madre fue la que me impulsó, oígate, mi madre fue la que me hizo que la ensayara la canción hasta que me saliera. Y desde que yo me acuerdo de ahí empieza toda mi carrera musical. Desde ahí, este, era soñar y soñar y, y vivir el sueño en carne propia, da, este, mucha felicidad que me trajo, este, esa vez que yo me presenté en el festival de ahí de, de los ferrocarrileros, pues, pues, este, fue la algarabía, da, yo, yo fui, este, fui, haz de cuenta que fui el show que, que impactó ahí ese, ese día, da, con esa canción de, de los ferrocarrileros. Y, este, desde ahí despunté yo como artista y, para mí, mi madre fue la que ella, ella ha sido mi mejor maestra, que me inculcó la música. Una madre que es muy cariñosa con sus hijos. Este, una madre que, que siempre estuvo al pendiente de mi edad. Siempre estuvo ahí, da, en los momentos difíciles. Siempre, siempre estuvo presente ella, siempre dándome el impulso, da, que hasta ahorita me hace mucha falta, da, me hace falta mi madre, porque, pues, yo, la verdad, este, yo cantaba, yo hacía todo el show y todo, todo eso me salía por, porque mi madre me diera, da, de que ella lo había logrado, da, en sí, en mí. Y, pues, ahora yo, este, ay, güey, me quiere ganar la melancolía, da, pero, me pongo, me pongo fuerte, da, me pongo fuerte, da, pero, este, no, ¿qué te puedo decir yo de mi madre? Si mi madre fue todo, fue todo para mí, mi madre, este, desde que, hasta cuando anduve mal, ella era la que, la que me apoyó, este, nunca bajó los brazos, porque, pues, uno, aunque ande mal y todo el rollo, nunca vas a dejar de ser su, su hijo, da, y aún así recuerdo que ella todavía, este, me apoyaba y siempre me apoyó, da, hasta el final, da, todavía, así, este, cuando ella, este, cuando ella, antes de fallecer, este, dejó, dejó este por ahí, este, un dinero, da, para que, para que yo me comprara mis instrumentos que me hacían falta para no andar batallando, da, y, no, pues, este, ¿qué te puedo decir yo de mi madre, da? Si yo aquí la tengo, aquí la tengo en mi corazón, da, y fue todo para mí, es todo para mí todavía, mi madre, da, es algo muy fuerte, da, que no se olvida, pero, pero, ay, cabrón, este, ahora sí que no, no tengo palabras, mentira. No, pues, ese detalle de, que te dejó para los instrumentos, no manches, tú ves algo bien significativo, y, y, y que yo creo cuando tú te presentas, o, o vas a, a un evento o algo, pues, es como que, indudable que no pienses en tu mamá, ¿verdad? Bueno, en, en lo que hizo por ti, ¿cómo se llamaba tu mamá? Mi mamá se llamaba Griselda Ramírez López. ¿Y tu mamá era ama de casa? Era ama de casa, ella era una persona muy, muy humilde y muy trabajadora, ella era falluquera, mi madre. Sí. Y haz de cuenta que, pues, así también, este, nos íbamos con ella, así a la falluca, y íbamos allá a Juárez, y de allá al Paso, y así, traíamos muchas cosas, instrumento que salía ahí, en la chachara, véngase pa' acá, y la chingada, y ropa, y la chingada, y, no, pues, este, mi madre, pues, hasta eso, siempre, siempre se preocupó por traernos a la mera pinche línea, a mí y a mis hermanos, ¿verdad? Ah, qué bien. ¿De qué falleció tu mamá? Este, mi mamá fallece con esta pandemia. Ah, ok. Era, este, fue un caso de, 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 de la pandemia de COVID, ¿verdad? Y, pues, yo creo, este, muchas, muchas, muchas familias, este, estamos en la, en la misma sintonización, ¿verdad? Con eso de, de, lo de, la pandemia, ¿verdad? De que se fue mucha, mucha gente, ¿verdad? Ahorita la vida ha cambiado, ha cambiado, ha dado un giro de 180 grados. Sí, es, es, pues, con eso de la pandemia, sí, se nos fue mucha gente. ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo dos hermanos, mi antifaz. Dos, o sea, contigo son tres en total. Conmigo somos tres. Yo soy el mayor. El mayor. Y luego sigue, ¿qué? ¿Otro puros hombres o...? Sigue otro carnal que es luchador, es Richie Queens. Richie, Richie Queens. Mi carnal Richie Queens, ahí anda la lucha, y mi otro carnal, este, Rolando, que es, este, él es, él es ingeniero ahí en la Wangler. Un saludo para mi carnal y a todas las maquileras que andan ahí con él. Que lleve. A todas las maquileras que andan ahí con él. De niño, ¿qué quería ser? ¿Sí quería ser músico? Fíjate que sí, este, siempre tuve ese sueño de, 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 de ser músico. Desde niño siempre yo, yo miraba así a los artistas, cómo salían vestidos, y me gustaba ver el, toda la faramalla que traían, este, el espectáculo. Este, me llamó la atención desde niño, desde niño, o sea, o ya era un don que yo traía ya, ya desde, desde que nací. A los, cuando, cuando te regala tu papá el acordeón, me imagino que no lo sabías tocar. No. A los, o, a los cuantos ya lo dominabas, o cómo aprendiste a tocar el acordeón. O sea, o de tanto traerlo todos los días, lo fuiste dominando, o qué pedo. Sí, este, como te decía ahorita anteriormente, era un, este, un, un maestro de ahí, de artísticas, me pasó las notitas, era, pero yo en sí, este, el acordeón, yo lo empecé a tocar. Entonces, este, había una canción que se llamaba en aquellos tiempos el de Soy un sabanero que te invita a bailar. Entonces, yo me aferré de puro oído. Yo, yo, yo traía aquí en el oído, traía la melodía, pero en, en los dedos no traía nada de digitación, era. Entonces, con, con un dedo, con dos dedos empecé a, a sacar la canción, era, de puro oído, era. Y de hecho, de, de ahí, desde que saqué esa canción, de ahí empecé a sacar todas las canciones. Y de hecho, desde ahí hasta la, hasta la fecha, sí, así es como saco las, las canciones yo, de puro, de puro oído, era. Sí se las notas, porque las aprendí con el maestro, pero, haz de cuenta que la forma de tocar mía es abstracta, porque yo hice como que mi propia, mi propio estilo de tocar el acordeón, era, porque haz de cuenta que varios, varios pianistas que yo he visto, ellos tienen cada tecla a cada dedo. Sí. Y va, y ellos ya saben cuál, cuál dedo va a ir en cada tecla, y yo no, yo toco así a, a chingue a su madre el último, como quien dice, pero me salen las pinches rolas, que es lo peor. ¿Dónde estudiaste la primaria? La primaria la estudié ahí en Prados del Oriente, en la, Luis Donaldo Colosio Murrieta. ¿La secundaria? La secundaria, la Federal 2. La Federal 2. ¿La prepa? La prepa en el Cebatis, La Joya. ¿Y estudiaste alguna carrera? No, ahí sí, en la pinche carrera se me cansó el caballo. Y de ahí agarré la pinche carrera musical. La carrera musical. ¿Practicaste algún día algún deporte? Que dijeran, no, yo jugué esto. Claro, toda la familia de mi, de mi papá, este, son futbolistas ellos, todos mis tíos, son futbolistas y muy buenos futbolistas, este, teniendo yo 15 años también me debutan ahí en un equipo que para variar se llamaba L.R. Martínez. L.R. Martínez. Este, y ahí este, hice mi debut como lateral izquierdo. ¿Eres zurdo? Soy zurdo, soy zurdo, soy zurdo, la derecha ni para subir al pinche camión. Y este, y ahí debuté, y este, hice buen debut, este, jugamos con un equipo, bien me acuerdo que se llamaba la 27, jugamos ahí en el velógromo de ahí de, de, de la deportiva, y me acuerdo que me puse mis chud y todo, y. Los pepes, ¿ah? Ahí andaba, sí, sí, los pepes, y. Y ahí este, me aventé de, me aventé dos, tres jugadillas ahí que le gustaron a mi abuelo que en aquel tiempo era el DT, Y me dijo, usted, ella se va a quedar aquí en el cuadro, chingón, usted es pieza clave, vámonos. Y desde ahí mi, mi antifaz. Tu primer novia. Ay, cabrón, no me toques ese vals. ¿Dónde la tuviste? Ay, güey. A ver. Déjame, porque. Hidrátate porque. Porque quiero refrescar la memoria, a ver cuál fue mi primer novia. Y tómale, chido, para que te desplayes. A ver, la primer novia que tuve yo, si mal no, si mal no me acuerdo. Fue la secundaria, eso ya ni cuentan. Fue la secundaria y se llamaba Mayela, sí me acuerdo. Mayela. Mayela se llamaba. Mayela la vaca, le decían. ¿Por qué? ¿Estaba muy gordita o qué? No, porque acá estaba su torombolas. Ay, agachucha. No, 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 sí estaba, estaba, estaba gordita. Y este, le decían la vaca, pero por, por molestarla, porque pues eran esas gordigüenas, pero en aquel tiempo tú sabes bien que la gordigüena no era muy, muy bien vista todavía. Sí, pero ya, no, pues ahora, ahora sí, era. Y ya en aquellos tiempos uno ya traía más o menos el detector ahí también, ¿eh? Mayela fue tu primer novia. Mayela fue tu primer novia. ¿Cómo nace la agrupación Sopa y Mole? La agrupación Sopa y Mole, yo antes de llamarme Sopa y Mole, me llamé la guerrilla colombiana. Cuando tenía yo como 15, 16 años tenía ese grupo, se llamaba la guerrilla colombiana, que lo hicimos la guerrilla colombiana por las guerrillas que hay en Colombia, le pusimos guerrilla colombiana al grupo. Ya de ahí, este, hicimos otro grupo, otro proyecto que se llamó Cumbé de Colombia, que también sí pegó, sí pegó muy fuerte. Aquí en la comarca lagunera era un grupo donde estaba Nicho Colombia, este, estaba mi compa Vitro, Vitro Covarrumba, este, traíamos a, al Camono en paz descanse, este, a George y a Rudy de los primeritos de Colombia, este, era un cuadro bien pinche armado, era un cuadro bien armado que traíamos y le andábamos rajando en su madre a todos los pinches grupillos de aquí de Torreón con ese pinche cuadro, nomás que, pues, este, Nicho Colombia, lógicamente, pues, él era nuestro acordeonista y subió a los chicos de barrio y de ahí se fue a Estados Unidos, y ya de ahí, este, agarramos, este, rumbos diferentes, igual aquellos chavos se quedaron en primeritos, otros agarraron otro rumbo, este, Víctor también se fue a chicos, yo, este, decido hacer, este, un nuevo proyecto, pero no, este, no me llegaba, no me llegaba ese pinche chispazo desapendejador de cómo, cómo llamarme, ¿verdad? Este, este, entonces, este, me acuerdo yo que, pues, yo, este, me juntaba mucho con los camaradas de ahí de la Ferro, con el Gabi, con este, con el Chivo, con el Andy, con el Pelón, con Patas, con Paco, todo, toda esa raza de la, de la Ferro, este, traían, ellos, ellos traían su rollo de sopa y mole, que quería decir, este, sopa y mole es cuando, cuando tú vas a, a un cotorreo, va a haber sopa y mole, es porque va a haber, va a haber fandango, entonces, a mí se me ocurre, chíngale, compongo, compongo la rola. La de cuál? La de sopa y mole. Compongo la rola, porque también, esta frase de sopa y mole, fue de mi compa Camono, de la Lucio, y de mi compa Chevo, también de la Lucio, que la Lucio y la Ferro, este, los de la Lucio y los de la Ferro, pues, son camaradas, en la colina, en las dos colonias, y, y se hablaban, era, en una, en una boda, este, creo que, ya se andaba, ya se andaba cagando Chevo, y, 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 y creo que dijo, ya se me anda saliendo la sopa y mole, y de ahí salió, y al siguiente día, Camono andaba cruciendo, y Camono sacó, llorotando, inventando puro coco y nuez, y salió sopa y mole, y coco y nuez, y, y de ahí empezó todo ese, todo ese pinche melodrama, de ahí de con los Camonos de la Lucio, y son frases que, que, que llegaron de, de ahí, de la Lucio a la Ferro, y en la Ferro se propagaron, porque, pues, la Ferro, quien, quien no conoce la Ferro, ¿verdad?, quien no conoce a la banda de la Ferro, este, cada, cada 7 de noviembre que hacen sus, sus eventos colombianos, ¿verdad?, este, entonces, yo compongo la rola y, no, pues, ándale, que es un kit, y todos los de la Ferro, este, me, me hablan, ¿verdad?, me empiezan a hablar, ¿verdad?, onda, güey, que, sopa y mole, sopa y mole, y tú eres sopa y mole, güey, tú eres sopa y mole, la chingada, y, este, estando tocando ahí, estando ahí, tocando con los de la Ferro, me acuerdo que fuimos a un cotorreo, ahí, este, con los de Foguiste, con mi compa Irra Carrillo, y, y el Guauz, y el Charro, y, y banda, este, y me acuerdo que ahí estaba la Chita Ludoña, y, y que me ve, la Chita Ludoña, y, ajá, y sopa y mole, y chingale, de ahí me recomiendan con todos los jugadores del Santos, y, y, anda, hace cuenta que, fue glorioso, o sea, la primera que escribiste fue sopa y mole, sopa y mole, y, pero cuando la escribiste, y tienes, ya tenías el grupo ahí, ya, ya tenía el grupo, pero tenía nombre el grupo o no, sí, ya, hace cuenta que, yo escribo la rola, pero ahí, ¿cómo te llamabas?, todavía no era sopa y mole ahí, o ya, no, no, todavía no era sopa y mole, ¿ahí cómo te llamabas?, ahí, este, no teníamos nombre, o sea, nomás, el grupo, nomás nos presentábamos así, hechizos, exactamente, sino que ya, pues, ya por la rola, pues, yo decido, decido ponerme sopa y mole, y cascó, ¿no?, y cascó, por la, por esa onda, ¿ah?, que, que sopa y mole, ¿ah?, sopa y mole, es que está pegajoso, güey, y ahorita, en la actualidad, pues, sopa y mole significa, este, vamos al cotorreo, o vamos para allá, que va a haber sopa y mole, ¿ah?, sopa y mole, la primera canción que escribiste fue, sopa y mole, hasta ahorita, ¿cuántas llevas?, ¿cuántas te has aventado?, hasta ahorita, ay, güey, pues, tengo varias, güey, una prox, que digas, o no sabes cuántas exactas tiene, tómale, carnal, la paloma, cuando fui a este, yo a México, a Indautor, me acuerdo que registré, treinta rolas inéditas en un álbum, son treinta rolas que son, que son mías, varias no han salido a la luz, se dan a la luz pública, porque me pasa esto de que empiezo a componer, el grupo empieza a pegar, empieza a despuntar el grupo con, con, con rolas inéditas, este, la gente me empieza a buscar, porque, pues, en, en sí, este, casi todos los grupos tocan lo mismo, y yo me salgo de la, de la norma, me salgo de la tangente, me voy por otro lado, y empiezo yo a componer mi propia música, lógicamente, haciendo una mezcla del género colombiano, con la música tropical de la laguna, que identifica con, con toques de apache, y toques de chicos, con colombiano, que es un estilo que, que aparte, este, yo criédam, un estilo colombiano lagunero, se podría decir, este, entonces, este, Bueno, se me hacía ahí padre, porque yo nunca había visto, en cumbia, que metieran clarinete, y tú lo pones con, ¿qué es? Con saxofón, con saxofón, casi siempre es saxofón y trompeta, y tú pusiste un saxofón, y un clarinete, y eso, pues, es un sonido bien diferente, porque aquí nadie lo mete, Exacto, sí, de hecho, este, yo, yo me fijaba, y entonces decía, chinga, entonces, ¿cómo le hago yo para, tengo que traer una trompeta? No, entonces, decidí cuerdear el clarinete con el saxofón, porque, en sí pertenecen a la misma familia, vienen siendo como, instrumentos de caña, se les pone una cañita así en la boquilla, y se les dice instrumentos de caña, este, entonces, está familiar, si se familiariza un poco el clarinete con el saxofón, lógicamente, el saxofón tiene un sonido más, este, más este, un poquito más grave, y el clarinete te da unas notas más altas, pero en sí, cuando tú ves un conjunto, son dos saxofones, o el saxofón y la trompeta, y la trompeta, pero nunca se había visto un clarinete, y un saxofón. No, yo nunca lo he visto, y aquí la neta nadie, ni en las bandas, bueno, en las bandas, creo que ni saxofones traen, en las bandas, y en los grupos tropicales o de cumbia, pues no traen un clarinete, wey, no, no, entonces fue ahora sí que como que agarraste algo de banda y algo de cumbia, y algo de colombiano, wey, porque metiste también el, sí, de hecho, de hecho, Fidel, el clarinetista, él es bandero, él es bandero, él es de banda, él se origina de la banda Cascabel, y los barrios, y a todas las pinches bandas le han dado vuelta al wey, y este, y lo acoplamos, es también, cierta parte de las bandas laguneras, también tiene una esencia, en lo que es sopa y mole. Sí. ¿Cuántos instrumentos sabes tocar? Este, yo te sé tocar todas las percusiones, y el acordeón, con percusiones es como el weyro, las tumbas, los timbales, este, la caja vallenata, o sea, sí, cosas de golpe, de percusión, pero, y el acordeón, ya, ya en sí, ya hay los otros instrumentos, no. No. ¿Cómo se te ocurrió huevo en torta? Huevo en torta, huevo en torta, este, esa composición, yo la saqué ya, ya a la edad como de 25 años, esa canción, este, inspirado yo en, en mi mamá, ¿verdad? Que, que cuando yo me iba a la secundaria, este, pues, me iba así, era una etapa donde estábamos nosotros, así, este, se podría decir que, que económicamente, estábamos así, pues, ni tan mal, ni tan bien, ¿verdad? pero, pues, sí estábamos jodidones, entonces, este, yo recuerdo que yo siempre, que llegaba de la secundaria, pues, siempre llegaba a, a querer comer, ¿verdad? Porque, pues, siempre ando pensando en la pinche comida, y siempre, ¿dónde, jefa? ¿Qué, qué, qué hay de comer? Y llegaba y había el pinche refri, no había, no había nada en el pinche refri, había gato, como dicen, y, y me acuerdo que siempre había, había huevos, y, pues, andale, jefita, ande, pues, un huevito en torta, pues, ya, qué chingados, unos chiles curtidos, y con eso la armon, y, este, inspirada, inspirada en esa, en esa vivencia que yo tuve con, con mi madre, de la, de la adolescencia, este, saco esa canción de huevo en torta, que, también fue un hit, y, y si te decía, ándale chiquitín, te vio los chamorritos muy flacos, chiquitín, muñeco, si te decía así, no me decía ciertamente así, pero, o sea, me, me la daba al revés, o sea, si me decía, si me quedaban, ándale güey, no te vayas a malpasar, ya, pues, ya estaba bien gordo, y, mi madre, pues, de ahí saqué yo, ah, nomás, te mira los chamorros flacos, y la chingada, y, y, pues, no, pues, todo un hit, con la de huevo en torta. Sí, esa pinche canción, me la piden en las pinches fiestas, me la piden como cinco veces, ya no me pidan de huevo en torta, ya estoy hasta la madre. Oye, güey, este, eh, entonces, todo, todas las canciones que tú cantas, todas son tuyas, ahora sí que como Juan Gabriel, no cantas ajeno, todas son tuyas, o de repente si te vientas ahí un cover. No, lógicamente que, pues, este, en el, en las fiestas se llena, se llena el repertorio con, con un repertorio de cajón, que le decimos aquí los músicos laguneros, se da, o sea, las canciones que nunca pueden faltar en la fiesta, en las fiestas, se da como, siempre las fiestas te van a pedir, este, para empezar las mañanitas, este, para empezar te van a pedir, este, pues, una cumbia así de chicos, este, de la hierba se movía, de apache, el mosaico, la de carnaval, o sea, de hecho, siempre también me, me, me traté yo por ser, por ser versátil, le da, para poder, este, complacer a todo el público, da, de hecho, este, yo soy versátil, yo te puedo tocar una norteña, te, te canto cumbias, te, y si no me la sé, tenemos todavía el don y la manera de improvisarlas al momento, da, este, y bajarlas de tono las canciones, y sacar el repertorio actualizado, como ahorita por decir, este, lo que, lo que estamos sacando ahorita son rolas de, de Santa Fe Clan, porque pues ahorita los, los, los chavos, este, la piden y es, es lo que está pegando, da, este, traemos, este, así, este, la canción de las pinches arañas, que también como chinga la gente, da, con las arañas, este, ya traigo también la de, chao, 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 besito y hasta luego, todas las veo buenas, si, en lo actual, traemos reggaetón y su pinche madre, o sea, o sea, la música es muy extensa, y, y, en lo que cabe en mi conjunto, siempre, hemos tratado por hacerlo versátil, gracias a mi padre, que siempre me inculcó eso de, de tocar versátil, eran para toda la, si anduviste ahí en bares, y en discos tocando, cuánto, si anduviste en algún momento, así, en bares, hasta peor, si, de, de dónde, hasta dónde, peor, hasta qué te refieres, este, bueno, por decir, yo le digo el inframundo, verdad, es una parte de mi etapa de mi, de músico, cuando yo empezaba, cuando no tienes el apoyo de nadie, en edad que, que no hay apoyo ni nada, entonces, nos íbamos a los camiones, nos íbamos a cantar a los camiones, en ese edad, entonces, ahí en los camiones, pues este, la gente te da de un peso, de, de diez centavos, entonces, te, te empiezas, tú, tú mismo te sientes sobajado, por, por a veces, la gente, no te quiere dar, o te hace el mala cara, y hay unos que no, que con mucho gusto te lo dan, y te, te echan hasta la bendición, pero sí, o sea, lógicamente, seamos, seamos coherentes, y seamos, seamos directos, o sea, el andar en los camiones, es, es este, una caridad de la gente, que la caridad, pues, se, se transforma en una limosna, ¿no? se puede decir, ¿verdad? Entonces, andábamos limosneando, prácticamente, en los pinches camiones, a lo que nos cayera, este, andábamos limosneando, rozándonos con este, con dulceros, con cantineros, con prostitutas, con carteristas, con asaltantes, y la chingada, ah, de hecho, tengo una canción que se llama Los Asaltantes, que compuse yo, porque, una vivencia que me pasó ahí, en el centro, que, me toparon los pinches asaltantes, era, pero, chingale, eran de ahí, del, del mismo ruedo, me sacaron a flote, no, este güey, me cago un pa de sopa y mole, güey, que onda, y, y al último, pues, me dejaron ser, te regresaron las cosas, sí, al último, me dejaron ser, te puedo cantar un pedacito de esa canción, ahorita que se me vino a la mente, pero agarra el acordeón, a ver, agarra el acordeón, pásaselo, pásaselo, y, pues, chingale, lo traje, le dije que se lo trajera, para que, ahorita, improvisara, ándele, ándele, déjese, cae, déjame lo acomodo de aquí, de la correa, porque, sí, este, esa, esa canción la saqué, base a esa vivencia que me pasó, cuando yo andaba recortando en la pinche calle, pues, este, me topé unos camaradas que andaban ahí, por ahí, este, haciendo de las suyas, era, y en un callejón ahí me salieron, y, pero, por el último me sacaron a flote, a ver, me ocupo el micro, chivas, ¿qué tal es este pedacito? Esta vivencia, esta canción, a ver si no me la piratean, porque, luego, luego salen los, los piratas a, a reducir, la rola dice, sí, mira, andaban dos asaltantes, allá por la zona centro, y ahí por un callejón, de repente me salieron, se me acercaron los dos, me sacaron un filero, era un cuchillo grandote, que le dicen cebollero, me dijeron tú un paté, tú todito y todo el dinero, y como hoy era quincena, traía 500 pesos, me iba a cargar el payaso, y yo tenía mucho miedo, entonces empecé a rezar, Ave María Padre Nuestro, de repente miré, que los dos se aconsejaban, y jamás entre los dos, a la cara me miraban, que yo era el de sopa y mole, que en los camiones andaba, y es que yo ahí trabajaba, cuando apenas empezaba, que yo era el de sopa y mole, que en los camiones cantaba, y es que yo ahí trabajaba, cuando apenas empezaba, de éxito, éxito garantizado, esa tono la has grabado, esa tono la he grabado, es una vivencia que me pasó, básicamente pues todas mis rolas, son vivencias, son vivencias que me pasan, de la vida diaria, de lo que se ve a la vida diaria, oye ahorita que, que mencionaste, que apenas empezaba, y me sonó a los dos carnales, nunca te topaste a los dos carnales, cuando andaban también, fíjate que estos vatos, también tocaban, en las calles weven, eran igual así como uno, pero ellos, yo me los topé, andando yo, recortando allá en Chávez, ellos eran de San Pedro, ellos eran colombianos, sí, ellos tocaban colombianas, y este, hicieron muy buenos para tocar, pero de repente, dieron su cambio, y a Norteño, y les cascó, fíjate, y ahorita donde andan, ahorita donde andan, exacto, no, eso es lo, eso es lo chido que, por decir, yo me acuerdo que los anunciaban, aquí en los bares, nunca, la verdad, nunca los, nunca los vi, pero si, el agapo, fue el que me dijo, que una vez estaban, afuera creo, de un bar, esperando a que, a que entraran a tocar, así como que, pues ahí los tenían ahí, en la orilla, y, y queda toda madre, verdad, que ver a alguien que, que, que crece, porque crecieron de un día para otro, eso les cambió la vida, y más que nada, este, de un día para otro, personas así de la laguna, que son, este, pues son, representan, representan a la comarca, pues lo representan de, de una buena forma, ahora sí que, este, muy bien los muchachos, ellos, este, con sus éxitos, con la disquera también, que, que tienen, este, a toda madre, y, pues les fue bien, y, y, es este, para nosotros como laguneros, pues es un orgullo también tener, gente como ellos en la cima, que nos representan, sí, como no, más que ponen a, que yo siempre he dicho, que nuestra región, es muy destacada, güey, es chiquita, pero es muy destacada, y que más chido, que, que lo sigan poniendo, en otras, partes del mundo, como, sabes güey, ahora, entre los, ahí los guajiros sueños, que me aviento, sabes que te voy a recomendar, que te avientes un dueto, o hagas algo con los cardencheros, sabes quienes son los cardencheros de Zapioris, sí, carnal, este, yo este, de hecho, yo iba, a la posta, con mi papá, es un río, que está por ahí, entonces, una vez miro hacia un documental, y que los, los cardencheros, y los cardencheros, entonces, empiezo a ver, que es gente, que canta nada más, acapella, acapella, este, entonces, es una, es una, cosa muy, muy bonita, te puedo decir, o, o una cosa muy tradicional, que se está perdiendo, verdad, porque son, son de aquí cerquitas, y es único, el que es el canto, güey, sí, ese canto, es único en el mundo, en el mundo, es una, se podría decir, que es un patrimonio cultural, sí, la neta, sí, es un patrimonio cultural, que se está perdiendo, y muchos de aquí, de Torrio, no lo saben, o sea, le preguntas, si un artista, no, no saben, no saben, güey, no saben, o sea, si nos regresamos, a nuestra historia, hasta mero atrás, o sea, todavía estamos en pañales, sí, hay un chingo de, de gente muy destacada, y mire, esos señores, quedan, quedaban, yo mire esa entrevista, quedaban poquitos, creo que ahorita quedan tres, nada más los tres que están, y creo que uno de los hijos, porque hace poco me encontré a un hijo, al hijo del señor Don Fidel, le mando un saludo a Don Fidel, a Don Fidel, y también a, a Imanoli, a Poncho Quesada, de los dos carnales, hace poco me lo encontré, y que, pues que ya andan también ellos, tratando de, pues de, ser otra generación, para que no se pierda, ese canto, el canto cardenche, que único en el mundo, carnal, ahí deberías de, hoy se me ocurrió, fíjate, no sé por qué, fíjate que ahora que sí, te voy a tomar la palabra, porque, sí, sí, más que nada, ellos también requieren de, de un apoyo, requieren a lo mejor así, de, de tener un estudio, o algo, para ellos, otra vez este, volver a, que, que renazca, esa, esa tradición, más que nada, que no se pierda, verdad, que no, o que quede ahí para la, impulsar a las nuevas generaciones, a que, a que, a que la revivan, así como, nuestros antepasados, nos lo van pasando así, 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 porque esa, esa música, o ese canto, estamos hablando de, de hace mucho tiempo atrás, no, no, y está, como de épocas de la independencia, en una ocasión, a mí me invitaron, a una inauguración, en un museo, de este, Hans, Hans, Simón, creo que se llama así, Hans Simón, un saludo a él, y invitó a los cardencheros, a cantar, y platiqué con uno de ellos, y le dije, oiga, le pregunté, cómo nace el canto, y dice, no, pues que, se me hizo bien, no sé, güey, me dio cosa, cuando me dijo, es que en aquel tiempo, no éramos dueños, ni de nuestra propia, cómo dijo, libertad, libertad, porque ellos trabajaban para sendados, para sendados, entonces dice, trabajábamos mucho, y en los ratitos, en que echábamos lonche ahí, pues nos poníamos a cantar, ahí, pues como, de pasatiempo, güey, y mira, güey, lo que, lo que surgió, el canto cardenche, te felicito que sepas, porque a veces les pregunto a varios, y no saben, que es el canto cardenche, hazme el favor, andamos mal, tenemos que, por eso mismo, se me ocurrió eso, porque yo creo que ellos, güey, tienen que ser, tienen que conocerlos más aquí, o sea, tienen que saber, o mínimo, tenemos que saber los que somos de aquí, lo que tenemos aquí, y ese canto, pues imagínate, único en el mundo, ya no voy a ser Lulas Carracha, voy a ser Lulas Cardenche, ay cabrón, Lulas Cardenche, a dónde te han llevado tus canciones, mis canciones, han traspasado fronteras, han andado allá por Dallas, en Fort Worth, me mandan videos, todavía así, la gente, donde están, donde van así, por el freeway, escuchando, la cumbia del hermoso, la de Tite, o así, que andan así, este, viajando, para allá, para Houston, y me mandan así, capturas y videos, donde, donde las ponen, verdad, este, una vez, este, me mandan así, una, una, un video, donde un grupo, de allá, de, de Los Cabos, está tocando la de huevo en torta, en una boda, en una boda, y, y, la gente, a baili, baili, vuelta loca con la de huevo en torta, a chingayoga, hasta Los Cabos, que onda, y, pero mi experiencia, más, más chida, fue cuando, cuando, me hablan los del América, y ven y tócale la cumbia del hermoso Uribe, y, y ven, y te vamos a pagar, este, todos, pedajes, me dice, este, dos marmares, vente pa' acá, pareja, y la chingada, y, y hay bollo, muy chingona, todo, así como, ¿te fuiste a México? todo pinche, cholillo, vivillo, voy a ir, voy a ir a la central camionera, pregunto cuántos están los camiones, no, que mil cuatrocientos, y me chingada, ahí mismo los ómnibus, pregunto, ¿y cuánto tienes el, el boleto de avión, Viva Aerobus? no, pues el mil baros, dije, estamos, baros, pinche avión, me fui en avión, pareja, hasta allá, nos fuimos en avión, y, pues llegamos ahí, este, rentamos la pinche combi esa de las que traen ahí en el aeropuerto, muy chingones, y, andábamos rompiéndola ahí en el DF, llegamos ahí, con los jugadores, eran un convivio que tenían los típicos asados, este, y ahí estaban todos, era cuando estaba muy Muñoz, Benedetto, Darwin, este, ¿qué nos traía, el piojo? Nos traía Nacho Ambriz, Nacho Ambriz, Nacho Ambriz, cuando estaba Nacho Ambriz, y no, pues conocía a todos los del AME, este, mucha gente a veces, a veces, este, odiamos al equipo, da por ser rival del Santos, o sea, pero no sabemos qué, qué hay detrás de ellos, este, los, los jugadores excelentes personas, nos atendieron muy bien, y, y este, nos dieron chance ahí, este, al último, fue el cotorreo ahí en la casa de, Raúl Rodrigo Lara, Larita, un saludo para Larita, este, y me dice, ¿qué, dónde te vas a quedar, no? Digo, pues este, te renté un pinche hotel ahí, ahí en Polanco, güey, y dice, no, 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 güey, aquí, quédate en mi casa, este, no hay problema, no hay lío, aquí hay cuartos de amare, y nos quedamos ahí con él, le da, nos quedamos ahí, pasamos la noche a toda madre, platicando, y al siguiente día de la mañana, nos levanta bien temprano, para irnos al entrenamiento, no, una experiencia súper padre, pues porque, las águilas, se supone que es un pinche equipo chingón, yo soy santista de corazón, yo soy santista, aclarando, de hueso colorado, pero, o sea, sí, sí, el América es un equipo de talla, se puede decir internacional, y pues yo me sentía, me sentía realizado, o sentía que estaba soñando, porque, pues después de los jugadores del Santos, voy con los del América, y luego con los del América, me hablan los del Atlas, y luego con los del Atlas, y luego con los del Chivas, y luego cuando más o menos acuerdo, ya todos los pinches de los de los equipos, me conocían, todos los jugadores de los de los demás equipos, de Tigres, de 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 Toluca, me conocían, me sacaban a flote, ya chingayoda, ay wey, y todo por la canción que le compuse a, al hermoso, al cepillo, al cepillo, al cepillo Peralta, y cómo se portó el cepillo chidote, no, a toda madre, ah, es otro, cepillo es otro, otro rollo ese vato, otro rollo, sí, la neta, a toda madre es el cepillo, y que por ahí escuché también, que el escorpión dorado, tuvo algo que ver con una de tus canciones, sí, pues de hecho, este, le hace ahí, este, una entrevista a Uribe, al volante, y en las canciones que hay en, pone ahí en, al volante, cuando va en el carro, pues pone de fondo la, la canción esa, de la cumbia del hermoso, y entonces la, la empiezan a poner, y, y, y empiezo a recibir un chingo de, de, de mensajes, de, de, oye wey, estamos siguiendo por el escorpión dorado, y la chingada, somos de México, y que somos de Nayarit, que somos de Guadalajara, somos de Aguascalientes, y la chingada, ay wey, entonces, este, gracias al escorpión dorado, también este, me dio mucha, mucha dilución, y este, y este, y lo, logré abarcar, yo creo, así que, por todo México, oye wey, como si tiene un chingo que ver, cuando un pesadote, te comparte, o algo, wey, se sale de control, wey, ese pedo, sí, de hecho, este, pues ahorita, así es, así es como, como se está manejando, ya ahorita, este, por medio de, de, de influencers, de tiktoker, de edad, que, 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 ya nomás se suben algo tuyo, y, y pegas, también, la fama, ya está por el medio de las redes, por los tiktoker, o los, los youtubers, todos esos, que andan ahí, facebookeros, y la chingada, y uno que otro wey, con quien te gustaría hacer un trío, un trío, ah cabrón, ay cachucho, con los donceles, no, un dueto brother, con quien te gustaría hacer un dueto, ahora si que ya me la pusiste dura, este mira, un dueto, yo para, para mi, para mi gusto, mi gusto, ay wey, sería con mi compito Iván Black, Iván Black, ah mira, camarada acá del productor, y también, yo lo conozco, un saludo a Iván, saludotes Iván, al Iván Black, si este, él es, él es este, se podría decir que, que me identifico mucho con él, porque él es compositor, verdad, y es uno de los máximos exponentes, que a lo mejor ha dado la comarca laguna, también como compositor, porque ya, incluso una canción de él, este, o no sé si otra, este, las canta Julio, las interpreta Julio, sí Julio, este, canto una, y una vez, se hace cuenta que yo estaba tocando, y ahí andaba él en la fiesta, y lo invité a cantar aquí, con sopa y mole, entonces empezamos a tocar la de Los Ángeles Azules, la de, estamos en lugar prohibido, y la empezó a cantar Iván, y, y te daba así, como que los semblantes, así como los que daba el vato este de, de Los Ángeles, el que cantaba, el de, ¿quién era la canta? Este Saúl, el de Caifanes, ¿no? Esa, 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 sí, creo que sí, en los duetos, sí, daba así, sí, este Iván Black, daba esas, esas precisas, aparte Iván Black es un músico que, que no está quedado, tú le pides algo y te dice, a ver, ¿cómo quieres la guitarra así? o la quieres así? y todo, te la saca más bañada, o así, güey, ay, güey, entonces, este, me gustaría hacer una fusión bien chingona con mi compañero, Iván Black. Muy bien, te voy a hacer preguntas, incómodas, y rápidas. Ay, cachuchas. Tómale, tómale, tómale a la paloma. Está buena. Lloraba a la paloma, lloraba a la paloma. Ahí te va. ¿Qué es lo que no te gustaba de alguna ex, y nunca se lo dijiste? Ay, pues, y mucha más. Bueno, lo que no me gustaba a mí de una ex, que fuera tan pinche tóxica, la neta, ya, porque, o sea, ya, ya, ya sabían a lo que le tiraban con uno de pinche músico, y se hacían pendejas, entonces, este, eso fue lo que no, no me quería. Y nunca se lo dijiste. O sea, que se hicieran fuera de la pinche realidad, era porque ya me conocían. O sea, que, ¿qué quieres decir con qué músico? O sea, pues el pinche músico, tú sabes bien que es entre la farándula, ya cuando estamos todos ahí en los potrillos, todos somos iguales, o sea, con el pinche coctel, músicos, meseras, y bailadoras, y la chingada fichera, y cuanta madre, y todos somos, todos vamos a jalar, ay, y al último, pues, vale madre, vale que eso, así déjalo mejor, así déjalo mejor, ¿te gusta inflar botellas? Ah, cabrón, pues no, la verdad, la verdad, no, no, no sé ni qué, qué pinche tema me estás hablando, no, inflar botellas, por ahí ves que ya andan unos inflando botellas, unas, no, 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 placer culposo, placer culposo, ahora sí podría decirse que, ay, güey, un placer culposo, pues ahora sí que, cuando tuve mi etapa de drogadicción, ¿no podría ser? Sí, sí, o sea, un placer es que, o sea, me generaba, me generaba placer, pero después te sentías mal, tú me sentías arrepentido, güey, ¿qué harías si mañana te ganaras la lotería? Si yo me sacara la lotería, el premio mayor, así que le pegaste al gordo, lo primero que haría, este, sería, revalidar mi grupo, este, meterle al grupo, hacer mi casa, y, lo que sobre, pues, para ayudar, ¿a qué edad perdiste la virginidad? Ay, cachuchas, la virginidad, yo la perdí, a la edad de catorce años, ahí en la pinche Morelos, la chingada, artículo más raro de tu habitación, artículo más raro de mi habitación, bueno, que pudiera ser raro para nosotros, a lo mejor para ti puede ser muy normal, pero algo que tú digas, no, pues esto sí es como que muy raro que alguien lo vaya a tener, fíjate que, ahí en, este, en mi cuarto, tengo, un, este, un tambor, puede decirse que yo inventé, un tambor, ¿verdad? Entonces, hice un tambor, y le puse un vaso, y acá de este lado le puse un rallador de queso, y hice como un güiro y una tarola, y que yo inventé, y dice, pues es un pinche artículo raro, o sea, es un rallador, pero si jala el güey, ¿recuerdas tu primer beso? La primera vez que deshaste a alguien, sí, sí me acuerdo, ¿y con quién fue? fue en cuarto de primaria, una, una niña que se llamaba Carla, jugando a la botellita, andele, a la botellita, era un clásico, ¿verdad? Clásico, ¿qué es lo más vergonzoso que hiciste en una fiesta? Lo más vergonzoso que yo he hecho en una fiesta, es este, pues ay güey, es que en realidad yo como que no tengo vergüenza, porque voy a, voy a una pinche boda y quiero ser el novio, voy a una quinceñera, quiero ser la quinceñera, voy a un velor y quiero ser el pinche muerto, sí, pues no, sí, así que no, no, no me da vergüenza, ok, ¿te has comido los mocos alguna vez? Ay cabrón, no, no, sí, sí, no, 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 la neta, y me han dicho que saben salados, me han dicho, me han dicho, y por último, ¿el tamaño se importa? No, este, no importa el tamaño, yo de hecho, este, yo tenía así este, una morra que era así este, hondureña, esas pinches negrotas así, frondosotas, y yo le pregunté, oye, este, yo nada, este, sí es cierto que, o sea, los pinches negros, o sea, los vatos, nosotros los mexicanos tenemos esa pinche intriga, de que los, los pinches negros, o sea, están bien dotados, o sea, si es cierto ese pinche pedo, le pregunto a la hondureña, y ella me dice, no, es como todo, es normal, hay grandes, hay chicas, pero aquí el pedo es este, me dice la hondureña, es, como te lo hagan, porque a veces por, por el pinche tamaño, una termina dolorida, no tiene esa pinche satisfacción, no es, pero, o sea, esa fue la opinión que me dio ella, en base a eso, yo era lo que, la respuesta, la respuesta, muy bien, qué manías, o costumbres raras tienes, yo tenía, una pinche manía, de estarme picando las orejas, y estarme picando la nariz, y este, y, esas son las manías que, que he tenido, que tiene, de estarme picando la oreja, yo, yo creo, por lo tanto pinche, que oye uno música, y al pinche tímpano, ya, lo raspa uno, a ver si todavía está ahí, el hueá de edad, de nuestra región, qué comida le recomendarías, a un extranjero, de nuestra región, yo le recomendaría el asado, el asado, el asado, el asado de una, de una reliquia, de una reliquia, de una boda, de un rancho, de un rancho, de lo mejor, de lo mejor, sí, exacto, y este, en el rancho, tú sabes bien que las cosas, la sopita, las cocen con ollitas de barro, y todo eso, no, no, y con leña, y todo eso, o sea, no porque digas, tú nada, pinche esa olla aburrida, sino que, es algo regional, sí, de aquí de, de la comarca, tu proceso, con las drogas, tu proceso con las drogas, este, pues ahorita, gracias a Dios, este, vivimos el solo por hoy, era, solo por hoy, porque, pues el mañana, no nos pertenece, este, gracias a Dios, este, ya, ya hemos salido, de esa etapa, este, hubo un momento, en que, en que, si agarre, machín la bicicleta, este, por el mismo mundo, que andas ahí, en la pinche música, y a veces, este, a veces, pues te gusta, el pinche pedo, y andas ahí, de pinche, de pinche, mitachangos, y a ver, a que sabe, de ahí, es donde, empieza todo el pinche pedo, y te agarra así, pues si, dure, dure, dure mucho tiempo, da, este, gracias a Dios, este, ya vamos saliendo, de ese, de ese proceso, da, nunca digo que no, ni me he creado, suficiente, ni tampoco he tocado, por Dios, da, porque, pues está cabrón, da, en el mundo donde yo me desempeño, está cabrón, la pinche tentación está en mi, y estuviste en un anexo, le llaman, si, estuve, en rehabilitación, la de, tengo un proceso de seis meses, este, estuve ahí en, en Gómez, en, en un, este, un anexo que se llama Valor a tu vida, fue un buen anexo, este, donde, donde me trataron muy bien, porque, yo tenía la, la mala impresión, de que los anexos eran de golpe, verdad, y, pues eso es lo que siempre han dicho, y, como que un mito, no, es lo que siempre se, no, y, de hecho, si es cierto, si es cierto, pero en este anexo donde yo estaba, se maneja la buena voluntad, ah, ok, o sea que, tú solito agarras el, el rollo, verdad, si, no te ponen mucha, mucha cola, las comidas están perfectas, no, haz de cuenta que yo estaba en un pincho hotel, cinco estrellas, si, si, este, te tratan muy bien, pero, es lo mejor para que tú agarres, agarres la, empiezas a crear una conciencia, con tus compañeros, ayudando a tus compañeros, y, y, comparte las experiencias entre, entre, entre compañeros, y, este, algo muy bonito, ahí, en, en, entre un grupo que, que era de alabanza, y, este, tocamos unas alabanzas muy bonitas para, para Dios, proceda, y, y, más que nada, pues, se dice que, él es el que nos, nos transforma, en nuestro poder superior, es el que, llega así a cambiarnos, definitivamente, que probaste de deudas, ok, que probaste, como, 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 si, por no decir, drogas, si, que probaste de deudas, ay cabrón, pues ahora si se puede decir que, yo era universal, probé de todo, todo, probé de todo, o sea, algo así, lo más bajo, que fue, lo más bajo, se puede decir que, este, el agua celeste, cabrón, esa fue, es una madre con la que, curtes, las pieles, que usan los zapateros, esa madre te la venden en Home Depot, es como si fuera, tíner, pero más, un poquito más suave, más suave, ese güey, la lata, y el chevo, a todos le hiciste, y a las patas, pues ni cedilla, cabidas y por conocer, ay, y con que rematabas, hierba, mostaza, hierba, poco más, poco más, ya fue lo último, ese güey fue el que, que si, este, Cristina, Cristina, Cristina me domina, por eso, por eso, la canción esa de Cristina, o sea, te digo, mis rolas son vivencias, y este, pues ahí está, la vivencia con Cristina, este, fue, fue la cabosa ya de, de toda, más flacote yo creo, ¿no? sí, 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 llegué a, a pesar este, los 80 kilos, ¿ahora cuánto peso? como 120, por ahí, peso completo, peso completo, oye, y ahorita que, platicaste, tu mamá, no sé, te ha ocurrido, componerle una canción, o ya la hiciste, aún no sé, una canción, del día de las madres, a lo mejor, mira, sí, este, sí, he estado pensando, en componerle una canción, a mi mamá, pero, o sea, todavía, como que es, este, es difícil, para mí, este, enfrentar la realidad, de la vida, porque pues, mi madre, mi madre era la que, la que me solucionaba todo, la que, todo, y ahorita ver la vida, así sin ella, está cabrona, de hecho, los caminos de la vida, no me gusta ya escucharla, no, no puedo escucharla, que te desesgo, ahora me voy, si la tienen puesta en algún lado, mejor me, me desalgo, entonces, si yo sacara una rola, sé que me, que esa, esa canción, me haría daño, porque sería una canción, que estaría, recuerde, y recuerde, y recuerde, y recuerde, y aparte, sería una canción, que ya se va a quedar, mejor me gustaría, componer una canción, para mi madre, pero que siempre se quede, por siempre, que sea un clásico, como la de Tengo Madre, o Los Caminos de la Vida, que sea recordada, hasta el día que yo me muera, todavía, que la canción, allá, que se quede esa, me gustaría hacer esa, ese tipo de melodía, una canción así, para el típico, para el 10 de mayo, que, yo se la, se la compondría a mi madre, pero que se quedara, allá en sí, para siempre, para siempre, ya casi para terminar, ¿qué significa, la comarca lagunera, para ti? La comarca lagunera, para mí, significa cumbia, gorditas, asado, apache, chicos de barrio, las putas, los cotorreros, en sí, en sí, la comarca lagunera, ay wey, cómo te podría decir, no, pues mi torrion es mi torrion, como dice Dimas, este, pero más así, más, más, cuando la, la primera palabra que se me viene, es cumbia, ahorita que decías, mi torrion es mi torrion, la otra vez me preguntaron, hay para los que tienen duda, mi torrion es mi torrion, esa canción es de la sonora, dinamita, ¿sabías eso? Sí, la sonora dinamita, son los que, sí, pero este, no, la sonora dinamita, no dice, no dice mi torrion es mi torrion, no, de hecho así se llama, así se llama, yo la había escuchado, pero decía, otro, otro nombre de otra ciudad, no, esa sí se llama, esa canción es de la sonora dinamita, muchos creen, que esa canción es de chicos de barrio, pero no, es de la sonora dinamita, de Lucho Argay, y, y, el chico de barrio la, la sacó como cover, pero, te la puedo buscar en YouTube, si es, y con la sonora dinamita, muchas gracias por el que, por el que la, la compuso, este, pues, despídete con qué, con Cristina o con, huevo en torta, ay, es que creo que están tocando, hoy día, vi a alguien ahí ya, en la ventana, con qué te despides, con huevo en torta, o con, Cristina, no, pues huevo en torta, es clásico, huevo en torta, arráncate, arráncate, arráncate con, con huevo en torta, un pedacito, no se la meta, ándale, y dice, le dije a mi mamita, que me hiciera de cenar, porque yo se no huevo, cuando me voy a acostar, le dije a mi mamita, que me hiciera de cenar, porque yo se no huevo, cuando me voy a acostar, me dijo mi mamita, me empieces a fregar, porque con lo que das, no alcanzas pa' gastar, me dijo mi mamita, me empieces a chingar, porque con lo que das, no alcanzas pa' gastar, y fui a abrir el refri, y no había nada, fui a abrir el refri, y no había nada, había dos huevos, los que quedaban, había dos huevos, y dos caguamas, me dijo mi mamá, que los voy a preparar, me dijo mi mamá, que los voy a cocinar, huevos con salchicha, no, no, huevos con frijoles, no, no, huevos con tortillas, no, no, huevos con pozole, no, no, huevos con menudo, no, no, huevos con lentejas, no, no, huevos por delante, no, no, huevos por detrás, no, no, entonces me dijo mi mamá, ay hijo, te vas a creer en ese naran, chiquitino, hermoso muñeco, que te miro los chamoros, los flacos, como el camarógrafo, y me lo dejó en el teseo, huevo en torta, 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 andele, ahí está, para los que no lo conocían más a fondo al Rulas Kardashian, ahí quedó mi Rulas, muchas gracias por, gracias a ti, por haber venido carnal, para ver, por haber platicado con nosotros, y para que la gente sepa que, pues de que, de donde viene, y de que está hecho el buen, Rulas Kardashian, muchas gracias a ti, por la invitación, Antifaz, espero, y este, no sea la última, que sea una de, de varias, que vamos a tener aquí, Dios te bendiga con tu programa, y Dios bendiga a mi comarca lagunera, y a toda la banda que lo sintoniza, si, pues ya cuando sea, famosote, pues no nos la vayas a negar, las entrevistas, ya cuando andes en las grandotas, bueno, más grandes, no nos la vayas a, a negar carnal, muchas gracias, y, nos vemos en otra, en la próxima semana, en otro episodio más, porque, ahí, ahí vienen personas, como todas, las que hemos tenido muy interesantes, cuídense mucho, gracias mis Rulas, y nos vemos, la otra semana, hasta luego, bye bye, y nos vemos,